0 4 14 5 5 9 6 9 6 día del espíritu de la navidad día de fiesta en mi casa está cumpliendo años mi mamá con chale hoy está de cumpleaños hoy puede cantar hoy puede cantar señal que entonces mi suegra está de buenos días amigos que el señor lo bendiga a todos eso sería bueno que lo acompañe un vocero al consejo comunal porque lo que nos acompaña dónde no porque no no entiendo que nos acompañó cero el consejo comunal donde cuénteme dígame cero a vararida el avance informativo de vararida a que salió pero en el corte por eso informe nos diga no en venezuela quiere la gente quiere hacerse rico de un día para otro y si es sin trabajar mejor la codicia nos mata esto es el 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 a esta hora como está la avenida los leones a esta hora quiero ver elisa bueno vamos a verla a las siete y media había algún tráfico vehicular poco lo normal de las siete y media de la mañana a vivir qué bonito no daniel podemos contar si alguien se traga ahí la cuantas personas se tragan la luz usted no ve allí el senador no sea mentiroso porque usted allí no ve si es la luz roja la luz verde o la amarilla mira buenos días dios te bendiga feliz martes éxitos bendiciones para ti agua frente al parque rabel es lo que puedo entender de este momento la 16 con 31 y 32 pero poco poco tránsito no veo más bucetas de carro más compradores cuando se está con el cuento la gente la gente que hay más boneras que que pero ahí está 8 y 20 de la mañana qué bonita la ciudad qué bonita la ciudad saludos buenos días es verdad tú pagas en punto es mayor el pago igualmente el transporte público sigue cobrando lo que quiere en la zona este hasta los colectores te amenazan si no pagas lo que ellos dicen que lo escribe jose mendoza y envía el número de cédula navarapuros 9 ese número de cédula de jose mendoza el gobierno debe poner el control a estas personas que están estafando a la gente con este tipo de negocios eso lo está haciendo todos los comerciantes de hace tiempo pero poner el control quita voto bueno que aprovechen ahora que no necesitan voto al menos que se active el referéndum revocatorio ahorita y empiecen otra vez a cuidarlo los votos pero mientras no entonces se pueden activar ayer en ayer se inscribió el jorge arreaza en varinas es el único que puede cuidarse ahorita de tomar medidas y estaba rosines los apoyó a través de un tweet y la hermana rosines maría gabriela también dándole apoyo irrestricto a jorge arreaza diciendo que jorge arreaza hoy es parte de la familia chávez allá en en varinas mire apareció el hombre de la hallaca el hombre las hallacas aquí está buenos días y bendiciones a todos los del equipo de trabajo de noticias barquisimeto los mejores felicitaciones de su señora madre muchísimas gracias amén amén gracias don gus de verdad por bueno cumplir ahí está jorge va a ser la toma una merienda saludable la que vamos a tener bendecido día señores necesitamos respuesta del agua ya se la dimos mañana dijo el gobernador del estado lara adolfo pereira que tendrán entonces el tercer motor activado para ya tener el agua pero no porque me quitaron las imágenes para poder poncharlas allá ok que sí sabe 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 mire que pasamos ahí caminaron unos pasitos más adelante para decir ponchaban lo del semáforo lo del semáforo no ahí se cambió la toma yo diciendo lo que usted sabe mucho y entonces los caminos por eso caminó un poquito o sea caminó pasó la acera 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 el y saúl que pasamos buscando chiche y hallacas en donde nada pero no nos dicen dónde así es muy fácil decir que pasen buscando y no nos dicen dónde nos alegraron y después no nos envían el mensaje donde hoy es un buen día para que nos envíen el pan de jamón que nos prometieron también claro hola buenos días para que por favor feliciten a mi hija y smart que está cumpliendo 15 años más adelante vamos entonces a colocar los cumpleaños y a felicitar a cada uno de los cumpleaños buen día amigos muchas bendiciones y salud en esta navidad les desea de todo corazón eddie en barrio nuevo eddie muchísimas gracias por esos deseos he visto a inspectores del zunde recibiendo dinero y he hecho las denuncias y son inútiles donde he hecho las denuncias ha ido en realidad ha llevado una denuncia formal a usted mostrado las pruebas de eso que está diciendo porque si no imagínate buenos días la manzana la vende de un dólar y en efectivo o puntos 5.50 en el mercado libre mantesco por aquí por el este por por plaza madrid de esa zona una manzana vale 1.5 dólares 1.5 dólares una manzana o sea un hecho abrupto mira si el motor le instalan mañana soltarán el agua o será para el jueves o el viernes se dijo que para mañana mismo se va a restablecer todo el agua en su normalidad felicitaciones por el programa le agradecería si pudiera informarme donde queda red vital ya que estado ya que están dando una medicina que yo consumo muchas gracias por su atención red vital queda justo donde está macro es decir es el mismo que comparten el espacio macro y red vital frente al monumento el obelisco buen día ya no encontramos que hacer con un hueco enorme en la carrera 16 con calle 50 todos los días caen en carros y está a punto de estamos a punto de ver un accidente grave 16 con 50 para en mi que será hidro lara será hidro lara será de mí necesitamos que las autoridades den respuestas inmediatas ya que durante la campaña electoral caminaron las calles buscando votos en la comunidad sin martín de porras tiene más de un mes sin agua y personas mayores enfermos de kobe esto es en palavecino en máximo rojas cobraron el gas en octubre y todavía nada no nos dan información el gas hizo ayer la blanca y así daniel pero hay una situación comprometedora en gas lara poco o nada de distribución de gas o sea mejor dicho están haciendo plan callapa pero hay una situación de bastantes días bastantes semanas sin despacho completo de gas por eso esa situación de palavecino se torna bastante complicada y pudiera complicarse en los próximos días en las próximas semanas si no envían gas para palavecino esta situación se viene ya presentando en varias comunidades así que tampoco es color de rosa la situación del gas acá en la entidad ninguna de ningún sector es color de rosa en realidad buenos días tenemos 30 días sin agua señor gobernador busque cómo solucionar este problema con los tanques cisternas para el barrio las delicias parroquio unión ali martínez como los tanques cisternas y consiguen agua y los venden en dos dólares la pipa imagínate ya van por dos dólares la pipa estaba en uno por eso también depende de los sectores porque yo siempre he visto que los precios varían mucho en cuanto a la venta de agua por los camiones cisterneros tú tomas declaraciones y las personas dicen no vale un dólar la pipa otros te dicen que vale dos por ejemplo igual pasa con los tanques algunos dicen que vale cinco dólares que vale diez dólares a todo varía no sé si de acuerdo a la zona elisaúl y daniel para que pasen por los hallazos y la chicha pero dónde otra vez que no lo había leído sino que lo había visto y lo comenté y me tocó ahora y lo estoy leyendo a ver si es verdad y nos dice no es aquí a una cuadra me imagino que es chicha morada no ni de la chicha tradicional de estas épocas decembrinas que es fermentada no esa es la chicha fermentada buenos días no es lo mismo dar chicha que te saquen la chicha buenos días queremos agua sector oeste ruiz pineda la sonrisa tratamos de no perderla pero como te ríes como te ríes si alguien te saluda con un furruco muy fuerte con un olor muy fuerte me estoy enterando que se le dice un furruco muy fuerte a 0 4 14 55 5 96 96 que pasará que esta fecha aún no han pagado el 25% pendiente de los trabajadores de la administración pública por cierto ayer me enviaron un mensaje 50 dólares le pagaron a los miembros de mesa por el monedero patria ya le voy a buscar exactamente que dice este mensaje el monedero patria un crédito por bolívares 230 230 bolívares por concepto estipendio auxiliares diciembre 2021 mucha gente dos personas me preguntaron ayer estuvimos averiguando y nos dijo la jefa de mi vc me dice que están pagando al personal de los centros de mesa por la página patria es decir que si usted trabajó en un centro de mesa ponga palajayaca dígale a su familia que ya le pagaron no se hagan no se hagan los locos el willy meis el willy meis 230 bolívares yo yo ya dije que me iba a notar me conviene más trabajar en los centros de mesa por si en las próximas elecciones buenos días paso todos los días por el obelisco y no veo que comiencen los trabajos para el parque que le prometieron a daniel ders espero que le cumplan ya que él dio la cara no el parque no es para daniel ders el parque es para toda la comunidad de barquisimeto del estado lara se llama daniel ders y él es la imagen de ese parque pero el parque no se lo prometieron a él bueno ayer el gober el alcalde prometió un conjunto de obras entre las cuales entre las cuales de las 52 creo que son 56 entre las cuales sigue estando el parque daniel ders si de es la inversión que va a realizar estos últimos días del año 2021 en 52 obras aquí las tengo más o menos ordenada y emica la en infraestructura está la o el inicio de los trabajos en el parque daniel ders parque extremo daniel ders específicamente también el mercado san juan también está la continuación de trabajo del ambulatorio de pavia el patroleo en bucaral el patroleo en el trompillo trabajo en la zona industrial 2 náhuara como hacían falta que empezaran los trabajos allí en la zona industrial 2 también ahí ha faltado en molletones aceras en molletones que no tienen las aceras y van entonces a trabajar la alumbrado en la avenida rotaria alumbrado en la avenida corpahuayco patroleo en la comunidad la viereña y en el 12 de octubre la mtt por ejemplo tiene la adquisición de materiales para reparación de semáforos y señalización a ver si algún día lo respetamos o lo empezamos a respetar a por lo menos el invite tiene trabajos en el ambulatorio de la playa en el consultorio la laguna en el ambulatorio loma verde en la casa comunal de loma verde trabajo en el módulo de salud de cuesta grande decía el alcalde ayer la importancia de todos estos trabajos en los centros de salud para tratar de descongestionar un poco los principales centros asistenciales de salud en iribar el tema pasa aniel que yo cuando veo todas estas reparaciones de ambulatorios obviamente las celebro pero a veces daniel el problema no es de la infraestructura es el tema de médicos de las enfermeras de los insumos de los equipos médicos más o sea entonces así al final el alcalde puede hacer un esfuerzo de recuperar la infraestructura que es necesaria obviamente pero el servicio médico va muchísimo más allá yo recuerdo que una vez en materia deportiva para llevar el ejemplo allí decían a tenemos poquita plata que hacemos reparar en la cancha de juego o sea si tú vas a un tomate reparando las tribunas porque en las tribunas bueno que la gente vea el juego de pie lo ideal es que las tribunas funcione pero en este caso lo poquita plata que tenemos es que el el ambiente de juego este acto para que la gente juegue eso es lo más importante después vamos por los baños después vamos por el techo después vamos por lo demás así pasa en este caso de los ambulatorios lo primero es que existe más allá de reparar o de pintar por fuera en la infraestructura lo importante es que la medicina funcione el servicio médico era la fundación del niño va a tener recursos para la adquisición de medicamentos canastillas alimentos y ayudas de salud el inca para la adquisición de instrumentos musicales y becas el indes va a tener en estos últimos días recursos para la misión milagro adquisición de urnas y recursos para la adquisición de ayudas técnicas y el inderi para rehabilitar canchas y también para adquisición de material deportivo así que inderi también entonces tendrá ese trabajo por cierto ayer el y saúl se reunió inderi con el instituto del deporte del estado lara para evaluar y hacerle seguimiento ya a los proyectos de el año 2022 veíamos allí unas fotografías que se reunieron en el gimnasio de los horcones para entonces empezar a trabajar según la ley existe un plan general del deporte el estado lara el cual no se ha hecho el plan general del deporte debe inclusive contemplar ser ese plan rector de todo el sistema deportivo estadual ya la ley tiene más de un año de haber sido este sancionada aprobada por el consejo legislativo y aún no existe el plan general del deporte del estado del estado lara mira por acá nos están diciendo que el parque está en el movimiento de tierra en el movimiento de tierra el parque vamos a hacer una pausa daniel nos dicen buenos días colega el no se teodoro pachano con el tema de la dolarización que lo hablamos en el anterior corte urge una reforma constitucional y fiscal ya que la evasión fiscal es de cifras astronómicas y lamentablemente la dolarización de facto que vive el país es en todos los niveles de la vida nacional la gente paga por lo menos si tú pagas en punto de venta queda registrado en el banco en el ticket de caja en un sistema financiero pero si yo voy le pago un comercio con 100 dólares no te dan ni siquiera factura entonces esos 100 dólares están siendo o formando parte de una evasión fiscal importante buenos días pedimos información sobre el pago de la quincena pasada de los trabajadores de salud estadal ya se van a unir con esta próxima quincena y nada pedimos información por favor buen día me llamo carla lópez el sector más golpeado es los asalariados de la administración pública una pausa breve y regresamos ahorita sí vamos a regresar con el odontólogo y y y y y y y y y